El obispado ha explicado que una vez que tuvo conocimiento de los hechos, inició los protocolos necesarios para apartar al sacerdote de todos sus cargos, algo que ocurrió en agosto del año pasado. El obispado ha remitido además una carta a la víctima pidiéndole perdón por el daño causado y también a los medios de comunicación para denunciar este hecho que consideran deplorable. Ocurrió en el curso 88-89 en este edificio, entonces Seminario de la Bañeza y hoy reconvertido en residencia de ancianos de Mensajeros de la Paz. Uno de los jóvenes que estudió interno en este centro denunció que tanto él como otros menores fueron víctimas de abusos sexuales por parte de uno de sus profesores hace ahora 28 años. Dos de las víctimas llegaron incluso a poner los hechos en conocimiento del rector del centro entonces, pero no se tomaron medidas. Ahora, casi tres décadas después, el obispado ha reconocido los abusos y ha pedido perdón a la víctima que en el momento de los hechos tenía 14 años. Lo ha hecho después de la confesión del propio sacerdote José Manuel Ramos Gordón, quien se encuentra apartado de sus cargos desde agosto del año pasado, cuando acabó el proceso administrativo penal iniciado por el obispado al tener conocimiento de los hechos, para lo que incluso hubo que levantar la prescripción canónica debido al tiempo que había transcurrido. En un comunicado el obispo ha pedido perdón por el daño causado a la víctima y ha lamentado unos hechos que considera deplorables, moralmente inaceptables y reprobables. Esta iglesia de Tábara fue el último destino como parroco de José Manuel Ramos. Durante 26 años fue el responsable de esta parroquia. La noticia ha caído en esta localidad. Pues como una bomba, una noticia inesperada y vamos, que al principio de incredulidad total. Hombre, pues mal, desde luego. Son muchos los vecinos que aseguran no haberse enterado de los hechos denunciados. La presión con él siempre fue muy buena, el trato estupendo, él era muy agradable para el público y siempre se relacionó estupendamente bien aquí. ¿Nunca se imaginaron nada? No. A los niños de comunión, confirmación y demás. Han pasado muchas generaciones de niños en 26 años aquí, pues podéis imaginaros que muchísimos niños pasan por ahí y nunca nadie, nadie ha manifestado en la más o ha insinuado la mínima cosa. Aunque otros no se han mostrado tan extrañados. A mucha gente de buena intención sí, pero a mucha gente no. Era cantado. Y conocía mucho a un monaguillo que tenía él, que me contó muchas cosas de él. Y nos han estado cañando desde hace muchos años. De hecho, Ramos recibió el pasado año aquí un homenaje estando ya sancionado. También lo vimos durante los actos relacionados con los beatos de Tábara.